Una noche por cinco goles a cero, con una estrella que brilló con luz propia en el conjunto valencianista. El brasileño Toni, que ayer consiguió cuatro de los cinco goles locales. El encuentro en su primera mitad fue sos hoy aburrido, con pocas acciones peligrosas por parte de los dos conjuntos. Tan solo algunas jugadas esporádicas que no llegaron a mover el marcador de Mestalle. Los de Víctor Espárrago se vieron muy presionados por los visitantes en el centro del campo y se acercaron pocas veces al portal defendido por Maté. Esa era una de ellas. Más tarde fue el búlgaro Penef el que intentó la jugada personal. Después de burlar a Rodolfo, su disparo se fue alto. En el minuto 37 llegó la mejor ocasión local hasta ese momento, con un pequeño barullo en el área visitante y disparo final de Fenoix, que la defensa despejó cuando Maté ya estaba abatido. La primera parte terminó con un gol anulado a Fenoix por fuera de juego previo, que el colegiado Marín López señaló a instancias de su juez de línea. Ya en la segunda parte, el Celta se enterró totalmente en su parcela, acumulando hombres dentro del área. El juego resultaba soso y anodino y nadie podía pensar que el Valencia conseguiría cinco goles. Sin embargo, en el minuto 23 de esta segunda parte, Fenoix dio el primer aviso con un disparo al poste. A partir de ahí comenzó el festival de goles abierto por Fernando, con un disparo desde la costa de Alderari. Desde ese momento hasta el final del partido fue el brasileño Toni el que se convirtió en protagonista. Primero con este tiro desde muy lejos sorprendiendo a Maté, flamear de pañuelos en la entrada. El Celta tan solo detuvo esta ocasión con remate de Mosquera. Toni, que ayer estuvo inspirado, logró también el 3-0 en esta jugada. Y presten atención ahora porque enseguida va a llegar el tercero del brasileño y el cuarto del Valencia, en una curiosa jugada. A Maté se le escapara el balón y Toni, muy atento, aprovecha para marcar con una vaselina a la media vuelta. El nombre del brasileño fue correado por el público de Mestal. Y el quinto y último de la noche llegó con otro fallo de la defensa del visitante. Tenez roba el balón, se internará en el área y Mandía le frena en falta. El colegiado señaló penalti que Toni, a petición del público, se encargó de transformar. Era el 5-0 definitivo con que terminó el encuentro. Un marcador muy abultado por lo visto sobre el terreno de juego, que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada. Al final recogimos la impresión del goleado. A muchos partidos estaba luchando mucho para hacer goles, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, conseguí hacer cuatro.